Y abajo en la tabla Va a mover el Zapriza Randy Chirino frente al esférico Observando el cronómetro, el árbitro Benjamín Pineda Zapriza con este nuevo uniforme Y atención Vita el árbitro Vamos al fútbol Arranca partido, partido Zapriza, Grecia Y muy rápido el primer tiro de esquina En ese rechazo de Giancarlo Sánchez Le va a cobrar el córner Tiró de esquina para el Zapriza Encargará Mariano Torres De un arco sur que es conocido por su dificultad Por el tema del viento Por cómo puede cerrar la pelota Camino al arco, peligro para Grecia Tiene Mariano, balón arriba El rechazo de Kevin Ruiz Complementa Esteban Rodríguez Para recuperar justo el gol obvio Para el Zapriza Por las alturas Espera Sánchez en el cabezazo Miren que Isla Hermona Femina pegando por un costado Recupere El equipo zapricista Acenta la pelota Se la baja Cabral Saca la marca Abre por un costado con Mariano Dobla sin corto Devuelve Jocín Salinas Las pelotas para el Zapriza Justo con el obvio Y va de nuevo a Mariano Graba fuerte Johan Condega Don Claudio Fabián Silla Buenas noches Buenas noches Cristian Un saludo cordial Como siempre El placer de estar compartiendo Otro partido aquí El torneo de apertura El líder El super líder Zapriza Enfrenta a un necesitado Grecia Que viene con su estilo Pero va a lograr Algún resultado positivo Algún punto Tiene que llevarse Grecia Hoy de aquí Va a ser difícil Porque Zapriza Es un equipo muy compacto Veremos bien lo que pasa Durante la salida Grecia Agüero Ya que Carlos Sánchez El pase largo Al medio buscando a la Pereira Cabral por arriba Condega recupera Y viene Grecia La toma a Esteban Rodríguez Camino a la ofensiva Abre para Díaz Juega en corto Otra vez Condega Servicio Para José Mora Extiende por derecha Y lo hizo bien Atención Peligra El centro El arquero Arón Cruz Terminó atropellando El delantero Pablo Pereira Falta contra El arquero Zapri Cister Por la inercia La jugada Claudio Pero si hay golpes Si hay contacto Si Pereira va en búsqueda De ese centro Muy buena jugada Elaborada de Grecia Ahora vamos a ver Cuando atiendan Al portero Arón Cruz Que hace muy buena cobertura El modo encierre La jugada es muy buena El choque También por la inercia Es fuerte Vamos a ver Como resulta El portero de Zapriza Que salió bastante golpeado Donde un Pereira Que ya lo hemos observado En partidos anteriores Es un centro delantero Este brasileño Cristian Amigos televidentes Que le da otra variante Al equipo griego A la hora de atacar No olvidemos que Grecia Es un equipo Que siempre intenta Tener un fútbol asociado De pie a pie Con mucha amplitud Y profundidad por las bandas Pero ahora tiene en Pereira Un elemento Para jugar más directo También Para aguantar y pivotear Entonces un argumento Más que tiene este equipo De Centeno Para hoy hacerle frente Con Pereira Que pique Irá contra el Cabral Aquí está el brasileño Paulo Pereira A buscar el centro De sur del área Leferico le queda Augusto Globio Barrantes Jake La regala Jake Lohan Contega Roba Valor frente al área El disparo Gol Rechazo Y otro remate Por fuera De Bayron Jiménez Cuando lo intentó Víctor Pérez Llegó bien El jugador griego Si el remate Es bastante fallido Pero muy bien Por la presión de Grecia Arriesga demasiado El Zapriza Al salir jugando A un toque Con los jugadores De espalda Eso no se debe hacer No es lo aconsejable Acá nuevamente Intenta salir jugando Zapriza Siempre desde atrás Presionó muy bien En esta ocasión Grecia Aquí viene El arquero Cruz La presión de Pérez Leferico en las alturas Buscando la Rang de Chirino Que baja Recibe falta El pie arriba De José Mora Comentiendo la infracción Y no libre Para el Zapriza Interesante Me traemos a Chirino Que se repone De la falta Que fue clara Sigue la misma propuesta En Zapriza Con el sistema Me traemos la repetición Después del control De Chirino La falta El sistema 4-2-3-1 Que emplea a Zapriza Con línea de 4 Defensores Dos volantes de contención Michael Barrantes Y Gusto Golovio Por delante de ellos Torres Y dos extremos Bien abiertos Estamos hablando De Blanco Y Cristian Bolaño Como único Delatero en punta O más centralizado Chirino Aquí viene Mariano Torres Es una vez que le dieron La banda de capitán Mariano hoy La han rotado Si Barrantes Venía como capitán Primero fue Golovio Recordá Y después Barrantes En el partido anterior Hace una semana Fue Golovio El fin de semana Fue Barrantes Y hoy Varejo Torres Perdón Aquí está Precisamente Con el servicio Se la devuelven A Mariano El técnico 40 al área El depío de cabeza De Giancarlo Bueno Guardar Que no Kevin Ruiz La propuesta de Grecia Ya conocida Un 4-3-3 Bastante atrevido Osado Pero si lo maneja Lo maneja bastante bien El equipo griego A la hora De elaborar Fútbol Con tres volantes De mucha técnica Dos delanteros en punta Y un 9 de área Deligro Recoge esa prisa Aquí va Condega Y un 4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 del equipo de Grecia, que es Berni Ramírez. Si acabamos la reiteración Berni se tira con todo, primero manotea y como no llega, para parar el contraataque se tira deliberadamente desde atrás es una amarilla pero con tinte ya anaranjado diría yo, el partido está muy joven pero si era una roja tampoco estaría mal, porque va directamente a impactar al rival, ¿verdad? Salió Mora, se va a cambiar la camiseta parece que él tenía un rastro como de sangre o algo así así es que conté esa prisa ahorita y temprano la reña para el Berni Ramírez en Grecia Mariano apoyándose en Michael Barrantes el cambio de surta para Cristian Bolaños se viene esa prisa, se viene Bolaños Cristian la tiene, el globo al área blanco de cabeza hacia atrás rechaza, Giancarlo Agüero toma Salinas pasa entre dos el disparo ¡oh! ¡fuera! de derecha en la nueva distancia, buscando su oportunidad, Justin Salinas se animó Salinas, de media distancia buen remate, empeine total, se va desviado está entretenido el primer tiempo llevamos apenas ocho minutos pero los dos equipos ven el arco de enfrente se han dado alguna que otra situación de gol ya en apenas ocho o nueve minutos de partida regresó por la salida de Ruiz siempre ese intento de Grecia de salir jugando aquí está Sánchez la presión de Zaprize conocedor de ese tema intentando inquietar precisamente a Grecia en su propio territorio Kevin Ruiz ahí está, frente al área llegó la presión y quita Barrantes blanco, Barrantes maico, la galaria ya da para Mariano la tiene Torres la tiene Torres el centro etapa el equipo griego arranca ahora Johan con Vega va camino a la ofensiva lo tiene Esteban lo tiene Pereira lo tiene Díaz tarda con Vega sigue con el esférico logra el servicio para Esteban Rodríguez el cambio largo abierto por derecha Pérez con el esférico la marca de Heiner Mora sigue Víctor Pérez va a buscar línea final intenta ir en velocidad mete el pie Heiner Mora sacando la fruta por el lateral hablábamos del tema de la salida de Grecia la propuesta pero lo difícil que es la marca a veces se asumen riesgos que yo creo que son innecesarios porque está bien que haya una propuesta de salir jugando desde atrás pero cuando el rival es conocedor de eso y te presiona bien la alternativa siempre es saltar líneas de presión jugar un poco más directo y a partir de la segunda pelota intentarlo creo que esa prisa conocedor de esto presionó muy bien y se pierde una gran chance de gol porque ahí creo que Michael Barrantes decide mal tiene que terminar antes la jugada y bueno producto de eso viene un contraataque de Grecia igual la alerta se habrá encendido de Grecia para tener cuidado en este tipo de acciones y de salidas me parece que no estaban fuera de todos los cardenales todo metido aquí viene Bernie Ramírez APA justo a Colobio de nuevo Bernie Pérez en la disputa con Heiner Mora lateral para el equipo griego primeros 10 minutos de partido aquí en el Zapriza si duelo es interesante lo de Pérez por el lado derecho enfrentando a Heiner Mora constantemente y de este lado Luis Díaz haciendo lo propio por el lateral derecho con Justin Salinas el referido hacia atrás Martín Sánchez Giancarlo Abuelo apoyándose en el arquero Kevin Ruiz la salida para Giancarlo Sánchez Díaz el retorio del Zapriza Díaz que tuvo una muy buena campaña la anterior Johan Condega intenta levantar Salinas en el cabezazo viene Díaz también Barrantes que recupera y juega para Cabral justos con Michael Barrantes de nuevo para Cabral aguanta la marca engancha Esteban Rodríguez sale y juega bien Cabral abajo del medio le queda Mariano abre Torres y Balayos arranca en el Zapriza Cristian y el centro de mío de cabeza el disparo Ruiz que tapa una gran acción de Kevin Ruiz cuando lo tuvo cerca se arranca el Zapriza gran jugada de Zapriza por el ataque pero está muy bien Torres está muy fino hoy el argentino controla y enseguida descarra con Cristian Bolaños que mete un buen centro se pasa en la carrera a Chirino y le queda para la volea a Bogolovio gran acción a través de Kevin Ruiz que viene el tiro de esquina va a cobrar Mariano Torres reparado el argentino acercándose Michael Barrantes viene Mariano quería cobrar el corto reclamo por la cercanía de Esteban Rodríguez mientras el movimiento se empujone la disputa la lucha típica en el área viene Mariano el primer palo rechazo de cabeza desde el día Esteban vuelve Mariano para Michael Barrantes y el cabezazo de Víctor Pérez enviando la flota al córner nuevo Piro de esquina cobrará siempre Michael Mariano Torres de Michael Barrantes que está a la par diferencia de estatura notoria a favor de esa prisa del área Mariano el centro el rechazo de cabeza buscando la Cristian Bolaños la flota que la suelta viene reventando José Mora y la baja Juan Gabriel Bustos con lo mismo el cambio para Mariano Pobre se extiende Salinas arranca lo tiene blanco el centro de Dio de Barri Ramírez la juega de Giancarlo Sánchez frena toque en corto Agüero de nuevo Giancarlo que es la de Schurden tiene mil días baja el balón la marca de Torres no logra quitarle de Monodon sigue Díaz falta del argentino en fracción de Mariano Torres acabamos la reiteración esa mil días ¿verdad? acabamos la reiteración del remate de Bolovio muy bien por el portero Kevin Ruiz una buena mano para pegar el tiro de esquina es muy hábil Luis Díaz está entrando en contacto con la pelota número 21 de Grecia muy habilidoso que creo que ya Herediano tiene su servicio ¿verdad? después de una gran actuación el torneo anterior el club Sport Herediano ya tiene su servicio si bueno lo dio a préstamo nuevamente a Grecia la salida de José Mora y al Carlos Agüero territorio defensivo jugándola para Bernie Ramírez de nuevo Agüero abre con Sánchez baja vías por ese sector Sánchez refiere el pase largo con Pereira y toma el balón pero le pegó en el brazo había ganado la posición a Cabral pero le termina rebotando en el brazo al delantero Pereira si Pereira que se mueve bien verdad es un centro delantero de área pero también sabe atacar los espacios en el brasileño y reiteramos le da una alternativa a Grecia para jugar un poco más directo y él aguantar y descargar con sus compañeros que vienen de segunda línea de ataque buscando el medio va Salinas Jostring el cabezazo Agüero la pone al medio aquí está Contrega la devolvía a Mora el pase no es el mejor Cabral aprovecha Blanco toca Palete Mariano a cubrir Giancarlo Agüero en el campo se la pelota tiene Sánchez otra vez se muere abre con Deca la tiene Díaz que recibe la falta de Justin y se va a ganar amarilla Salinas ahí está la segunda del partido para el número 3 del deportivo Zaprisa Justin Salinas me parece que también se la gana si llega tarde Salinas impacta al delantero acá vemos la reiteración cuando controla y descarga le va directo al pie de apoyo está bien sancionado con falta y obviamente la tarjeta amarilla decirle que hay un sello ya establecido ¿verdad? Lehuarte Centeno con este equipo de Grecia puede gustar menos puede gustar más pero es un modelo de juego que ya lo tiene establecido el equipo no renuncia nunca al trato del balón circulación va paciente pie a pie y cuando no tiene pase muy seguro entre líneas busca directamente con el brasileño el centro delantero para descargar tiene Sánchez la pegó de zurda intentó cambiar el juego finalmente la pelota va dirección al área y Aarón Cruz en la salida con Cabral le devuelve para Aarón Cruz pegando la dark roll Zapriza intenta bajar Walter Centeno Zapriza alterna ahora la presión no está presionando tan alto sino que espera en un bloque intermedio la hora de presionar y ahí sí cuando llega a esa zona van dos contra uno Ere Sánchez se abre camino entre dos entrega la brota para Esteban Rodríguez frente al área sacaba Bolaños el dedillo EJ Quimedine Ariano Torres la respuesta del Zapriza el reviso largo tenido de la ofensiva donde tapa Johan Condega el regalando el lateral será por el cuadro morado por ahora no hay goles 0-0 aquí con Ricardo Zapriza también destacar que hoy Torres está recibiendo muy solo a espaldas de los volantes de contención de Grecia todo el partido está recibiendo solo hasta el momento Barrantes la zurda la buscó de lejos tomó altura la pelota en este primer intento de medio distancia de Michael Barrantes Vicentero que está y sobre todo insistiendo con el que está jugando por este carril los dos jugadores que están por este carril ahí les pasa gritando hablando que han intentado que han intentado recargar más especialmente por la izquierda con Sánchez con Díaz y con Pereira ahora Sánchez lo busca Condega arranca Cabral termina reventando la pelota en el 10 de Grecia ya 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 lo veo donde se mete a la cancha a correr ha de costar ha de costar si no que lo diga claro si, si como principal característica la intensidad que le imprime Centeno desde el banco también producto quizá de su noble experiencia como entrenador pero también le transmite a sus jugadores lo que quiere constantemente son formas son maneras la tiene Bernie Ramírez juega a Grecia Esteban devuelve servicio para Giancarlo Agüero en la presión de Mariano servicio frontal el dedio de Cabral va hacia atrás Heiner Mora apoyándose Hegerón Cruz para el que no se apresista Oscar a la salida oye que Pedro y no pararon viene Cruz levanta el esférico cerca de la media cancha ha salido y largo la pelota espera para el equipo griego un arranque difícil de temporada terminaba enlazando resultados negativos ha ido intentando acomodarse un poco a este equipo de Grecia si el equipo de Grecia que tiene su manera de jugar quizás cuando juega como local a veces el campo de juego tampoco le favorece para ese fútbol que quieren hacer atildado a veces toma riesgos innecesarios o extremos en salir jugando siempre desde atrás pero tiene un modelo ya establecido de juego y trata de llevarlo a cabo Agüero encabeza la salida del equipo griego desde el área cerca del siempre Mariano el contacto por derecha para Bernie Ramírez logra quitar Juan Bustos Colobio atención se viene Zapriza toca para Bolaños el servicio muy fuerte no llega Cristian Bolaños hay otro error en la salida del equipo griego viene la presión Zapriza muy bien la presión alta pero después decide mal ahí Bolobio jugando la Yoko Luis Díaz el no pegando el Ricardo Blanco el nuevo Condega opera se pone Sánchez Giancarlo en el tiro la marca de Yorcien Salinas sigue Giancarlo Sánchez como el lateral Zapri Cister va a cobrar Sánchez el saque de manos territorio griego buscando la acción de Esteban Rodríguez este paraguero Giancarlo viviendo sensuario revienta ahora de derecha va el cabezazo de Pérez la busca Pablo Pereira la baja la pone al piso Pereira entrega para Esteban Rodríguez arranca el territorio del Zapriza el relevo de Johan Condega cabezurde Mora recibe y abre Mora pero se quedó estacionado Rodríguez dos entendieron en la acción y se esfuma la posibilidad ofensiva del equipo visitante si Mora es el jugador más retrasado que es el corte más defensivo en Grecia se mueve muy bien el futbolista Esteban Rodríguez tiene una muy buena técnica el doble 5 el número 30 del equipo griego pero libre para el Zapriza viene a cobrar Michael Barrantes la prisa que viene de ganar el domingo anterior en el fello Mese justo de Golovio la tiene Heiner el vía Cristian Bolaño Heiner arranca a la barrida de Víctor Pérez para el cuadro griego quedó lesionado después de la acción defensiva de la barrida de Pérez nada grave llega el árbitro Benjamín Pineda ahí se va a cobrar el saque lateral para el Zapriza la peral al área le queda a Mariano atención ahí viene Torres Torres sigue Mariano en la individual frena buscó el espano por fuera había dos en el área los dos se metieron cerca del arco por eso no pudo buscar el pase atrás de Mariano Torres y cuando enganchó también le quedó la pelota muy pegada al pie tuvo que majarla y volver a buscar el mejor perfil tuvo un tiempo más la jugada que no lo requería y bueno después definió más en Torres lograr Kevin Ruiz para el equipo griego cero for cero aquí en el Zapriza cabezazo hacia Andrade de Jake viene Heiner entre ellas señor Falta del defensor Zapriza viene Pereira viene el centro delantero el número 71 Pablo Pereira que se planta fuerte que va a chocar contra los dos centrales también de espalda siempre pero se les ha ingeniado para sacar un par de faltas y para aguantar varias pelotas el centro delantero griego jugando la ya Carlos Sánchez con 10 en este momento Grecia tiene un golpe Víctor Pérez el número 7 ahí lo está repetiendo en la misma acción que hablábamos en el rechazo ahí produjo el atacante de Griego viene Johan Gondega entrega para Sánchez levanta con Mora Esteban Rodríguez de bueno con Mora va Mora entre dos falta de Jake Elmedina que termina tendido el zaguero central del Deportivo Zapriza ya completa los 11 nuevamente el equipo de Grecia y ahora pues a recibir atención entonces Jake Elmedina no dice que no el árbitro aquí está la acción la reiteración creo que Mora impacta con rodillas con rodillas el costado es dura el golpe siempre es difícil y doloroso el partido ha caído en una meseta Cristian amigos televidentes después de un buen comienzo ahora está un poco más monótono la intención siempre de Grecia de salir jugando Zapriza espera impresiona y cuando puede ataca rápido viene Mora el cambio largo cometido por derecha Díaz contra Heiner Mora aparece ahora por derecha Díaz intentó adelantar el esférico va muy pegado adelante el cúdor Díaz viene a cobrar Heiner Mora el entica Deportes y el fútbol de la primera división fecha 10 ya el domingo llegaremos cerraremos la primera vuelta del campeonato nacional la tiene Heiner ha salido el cambio largo va a recuperar Sánchez había fitado dentro de la falta la infracción de Díaz contra Heiner Mora y Amarilla si Amarilla para el centro de la mano Pereira bueno el árbitro con su ademán aduce de que ya había hecho otra falta anterior y le señala en los lugares donde había cometido la falta el brasileño por Ede y le saca la tarjeta amarilla segundo para Estado en el equipo griego Paulo Pereira tiene la salida del Zapriza contacto en el medio que está ganándola Bayron Jiménez abre para Díaz camino al área esquina del área toca atrás el desvío oportuno de Michael Barrantes y rechazo del Zapriza jugando la Bernie Ramírez con su arquero Kevin Ruiz llegando a Giancarlo Sánchez buscando siempre con el resto del césped con Giancarlo van a detener el partido porque Víctor Pérez está mal ya tiene de hecho listo el hombre que seguramente va a ingresar por él que es Jeremy Araya el número 24 tiene un problema en su pierna yo creo que es como un tirón lo que tiene en principio de hecho lo masajearon la fisioterapeuta trató de recuperarlo pero no va a poder continuar el número 7 Víctor Pérez bueno si se concreta la entrada de Jeremy Araya las características evidentemente son diferentes Araya es un volante zurdo que puede jugar en la media cancha seguramente alguna modificación de orden táctico hará Walter Centeno pasando a la zona de delanteros quizás a Johan Condega y haciendo una media cancha con el mencionado Jeremy Araya junto a Esteban Rodríguez y José Mora seguramente por ese lado se decantará para no cambiar la figura táctica es decir de que bueno Zapriza se ve un poco incómodo ¿verdad? en los últimos 10-15 minutos porque no puede encontrar su fútbol el líder del torneo un fútbol que siempre generalmente es vertical por las bandas y hoy no puede emplear esa verticalidad esa profundidad tanto con Blanco como con Cristian Bolaños reciente eso el Zapriza maneja más la pelota Grecia aunque sin profundidad tenemos la reiteración de una jugada clarísima de Golovio que respete muy bien gran tapada aquí en Ruiz servicio frontal Ricardo Blanco de cabeza recupera Sánchez vuelve Ricardo Blanco mete el pie con Degas que venía desde atrás Chirino que se está recuperando bueno ahora más bien se tira también creo que impide cambio le vi la seña con los brazos que parece que hizo la seña del cambio si si es Tassio y Jairo los que salen a calentar bueno ya la gente no sabe si pedir a Tassio o pedir a Jairo ¿verdad? mientras tanto se va a realizar ya la variante en el equipo de Grecia con el número 24 entonces Jeremy Araya el hombre que va a ingresar y Víctor Pérez con el número 7 lesionado va a ser el hombre que se va y reitero ahí está Tassio está Jairo calentando y ahí va para afuera entonces Randy Chirino ya está la cancha el número 24 Jeremy Araya el cambio en el cuadro griego Díaz vuelve a la izquierda habla con Dega con Pereira si pasa Yoja con Dega como delantero la verdad con un extremo por derecha perfil cambiado vuelve Luis Díaz por este lado Chirino perdón que te interrumpa Chirino ya se fue al camerino al camerino se fue con el doctor se va entonces Chirino así que también vendrá cambio en el Zapriza no es usual 27 minutos y que los dos equipos tengan que regresar su primera permuta por un tema de lesiones viene Grecia aquí está el primer balón para Jeremy Jeremy Araya Juan Giancaro Agüero el cambio para Díaz y va Luis y cuarto el servicio Jairo Jairo viene para adentro venga la gente pero entonces el regreso de Jairo venga que está la acción donde sufre al parecer un tirón Randy Chirino Randy Chirino ya con el no presente Víctor Pérez intentando jugar esos cambios de frente generalmente lo hace Giancarlo Agüero pero igual es loable decir que son pocos los equipos que vienen aquí a Ricardo Zapriza e imponen condiciones por momentos Grecia es el que impone las condiciones de juego aunque es muy poco profundo ahí va Zapriza se viene Bolaños se viene Zapriza ya viene Cristian abre para Keiner el centro del vídeo Bolaños tiró se puede Bolaños Cristian Bolaños llegó Zapriza llegó con intenciones otra vez Zapriza Zapriza que todos conocemos que es vertical que necesita pocos pases para llegar esta fue una remontada de Keiner Mora que se fue en centro atrás la define Bolaños se le va un poco arriba este es el Zapriza que realmente conocemos hoy que en 3-4 pases llega a zona de definición no había encontrado la pelota hasta el momento la pelota y la posesión es de Grecia y Zapriza está agazapado y esperando para ir al ataque ahí está preparando Jairo Arrieto a darle ingreso y su regreso al deportivo Zapriza mira el equipo griego Bernie Ramírez la deja para Jeremy Anayer en cambio el balón en medio campo sigue Jeremy de Zurda Giancarlo por un costado tiene a Díaz prefieres atrás con Agüero pica al frente del ataque cruzó bien Esteban el rechazo de Heiner Mora llega el auxilio Cristian Bolaños Anayer quien medina que va largo el territorio defensivo de Grecia ahora bastante replegado Zapriza con un bloque casi casi en su cancha prácticamente con los 10 hombres que tiene en este momento en su propio campo esperando agazapado un bloque bastante bajo y el que tiene la posesión de la pelota como ha sido gran parte de todo este primer tiempo es Grecia viene Grecia que demora el contacto para Luis Díaz 30 minutos esta primera etapa tranquilo libre de marca que ha sido muy cuestionado incluso en el último mundial Cristian la posesión no es todo en el fútbol a veces la tienen demasiado y con dos o tres pases el rival puede llegarte a ofender más rápido y mejor ahora viene Michael Barrantes está esperando que salga la pelota para que pueda ingresar al terreno del juego Mariano a la presión de Contega llegó siempre Cristian Bolaños la gana Heiner con Michael y Barrantes atrás con Jake y ahora viene Alejandro Cabral insiste con Jake para la presión de Pablo Pereira quita la pelota la juega para Contega devuelve con Pereira se le fue le fue a Lico pero terminó presionando y quitando la pelota por fin se ha autorizado la variante Cristian se fue lesionada entonces Randy Chirino ahí está el 28 Jairo Arrieta y así lo recibe el estadio mucho respaldo para Jairo Arrieta que tiene un pasado exitoso siendo campeón y goleador con el equipo de San Prisa la gente se lo reconoce Pablo no cambiará su figura el San Prisa no, seguirá igual creo que va a ser más pulsante ahora porque Jairo es un 9 de área un 9 que se mueve muy bien en la tarde allá va Jairo en su primera acción la pelota le quedará a Kevin Ruiz 7000 personas esta noche aquí en el estadio Ricardo San Prisa 7000 personas Jairo Arrieta que jugó en un equipo histórico como el Cosmos allá en New York no pertenece a la MLS es una liga inferior una liga inferior y el último juego de Jairo aquí en Tibás con el San Prisa fue el 23 de abril del 2012 San Prisa 1 Herediano 3 6 años medio después el Cosmos que tuvo a pele y nada menos que Paul de ahí un señor de Ochinacle tanto esa constelación de estrellas de la época la década del fin del 70 al principio del 80 y el último juego de Jairo con San Prisa en su totalidad fue contra el Santos de Guapiris en el 2002 en el Bustro Globio toma el balón la cruza para Jairo la tiene Rieta atrás con Michael el cambio de barranter para Keiner Mora metiéndose a la ofensiva se viene Keiner Cristian Bolaños a buscar el centro el rechazo de José Mora de nuevo Keiner paso largo con Dega insiste Keiner entrega para Cristian Bolaños fuera de juego Bolaños que se está instalando metido en punta izquierda ante la ausencia ahora de Daniel Colines si, ya ahora si la posición que le están asignando a Bolaños e intentando ser una buena sociedad con Keiner Mora atención va a Pereira la marca de Jairo que el fralta la infracción de Jairo que no viene se vendrá tiro libre para Grecia otra falta que genera el brasileño interesante movimiento es un jugador muy potente verdad ahí le ganó acá vemos la reiteración en el pase de Cristian Bolaños que sí que está levemente adelantado está acertado el asistente decíamos que el brasileño Pereira con buenos movimientos aguantando él solo a los dos defensas sapricitas por momentos le gana la partida a ambos pedra tiro libre frente a un costado del área rayo camperegas ahí se mete Pereira importante por su estatura Agüero Mora y Díaz incorporándose también al área si puede venir el centro puede buscar directamente también el arco y Oscar Contega tiene una muy buena zurda también que puede intentar peligro para el sapricer dos en barrera a pensión viene Condega buscando el arco fuera la pegó de zurda lo intentó pero la pegó muy arriba y Oscar Contega si, buscó el arco pero no lo encontró nunca le pegó muy mal realmente le dio mucha potencia al remate y se fue más que desviado perdiéndose la oportunidad creciendo y ahora es Cabral Aaron Cruz levanta para Cabral hay que decir los cumplidos muy bien Cabral juega contempla en zona baja la gana normalmente arriba es muy bueno que fue con Erius y conforme pasan los partidos con más confianza con el valor de los pies cosa que no había mostrado en los primeros encuentros para mí le dio una solidez enorme a la defensa de San Juiz de Argentina Adriano va atención el rechazo de Bayron Jiménez recupera Michael Barrantes la cruza con Bolaños a la espalda pasa Keiner sigue Bolaños aguanta marca tiene Barrantes la estrella en Esteban Rodríguez y arranca Grecia tiene Esteban el pase largo para Paulo Pereira al otro costado el temperato debrar Jeremy sigue Paulo sigue Pereira el disparo fuera de derecha le faltó que cerrara la pelota y la curva intento de Brasileño bueno buen intento envolvió la pelota con borde interno Peine buscó el segundo palo se le fue por poco de lo más destacado el brasileño hoy en este primer tiempo en el partido tiene Zapriza perdiendo la pelota 36 minutos etapa inicial 0 a 0 José Mora quiere Vigo abre por un costado vuelve con Degas ya viene José Mora llegando con Berni Ramírez buscando la cuero Giancarlo para Sánchez cerca de Ricardo Blanco viene Grecia contacto de Kevin Ruiz equipo griego Sánchez aquí está Esteban Rodríguez cerca de la media cancha la marca vio sin salidas mantiene Giancarlo bueno adelantándose buscando medio campo adelanta para Johan el desvío de Condega le queda Keiner Mora la apura como laños Cristian contacto para Cabral pero Jake Medine el reviso largo y la barrida Giancarlo Sánchez bueno hay esta posesión casi constante del equipo griego cuando vemos la reiteración del remate bien intentado por Pereira que se le fue por poco busca el segundo palo vuelve el balón con Rosca se le va un poco bastante cerca del ángulo decir que esta posesión casi monótona que tiene el equipo griego hace que Zapriza también caiga de un letargo a la hora de atacar es un equipo más intenso Zapriza hoy no lo ha podido demostrar porque está corriendo detrás de la pelota Grecia no hace daño pero también tenerla constantemente hace que Zapriza se fastidie bastante porque no está acostumbrado a ese tipo de escenario es un equipo de zapricistas que siempre propone las reglas del partido y hoy le toca estar corriendo detrás de la pelota en la salida de Grecia Sánchez punto de acuerdo contra él faltó el zapricista y aquí está Walter desesperado gritando a la escondega que tiene que tener la bola que por eso no tiene la cancha que tiene que tener la bola que va a correr que va a correr el torre libre de la carnava del departamento si me recuerdo mi querido amigo el alto cuando tocó el Carlos Alberto el brasileño que ha estado ahí que falleció hace poco el gran Carlos Alberto aquí viene la salida de Grecia el campo bueno el apoyo para Ruiz el arquero griego el nuevo para Giancarlo cerca del Jairo Rieta la cruza para Mora José al otro costado Bayron Jiménez metiéndose el ataque persigue Bolaños Bayron frena va entre dos Bolaños se mira ganándolo tapa el servicio Esteban la juega Mora que para Sánchez abre con Luis Díaz en medio campo de nuevo José Mora Jeremy buscando la ofensiva metiéndose en territorio del Zaprize está Sánchez ya metido en el ataque viene en centro al área el desvío toca Pereira le queda Johan Condega enfrenta Jairo en el disparo fuera terminó rematando Johan Condega bueno el remate terminó desviado pero si la posesión de Grecia esta vez fue bastante más profunda le constabilizamos más de 12 pases en la tenencia de la pelota bien por el equipo griego que viene intenta hacer su fútbol por momentos lo logra Zapriza reitero está en el ritmo de Grecia eso no le conviene al equipo Morado Zapriza siempre es más intenso más de llegar con profundidad con menos pases y hoy está inverso y hoy está inverso en ese ritmo que le impone el equipo visitante en zona baja Bernie Ramírez ve nuevo la salida bueno ahí está cerca Jairo Rieta el rechazo que va a la cabeza de Heiner termina en poder de Jeremy Araya aguanta la barrida de Barrantes y saca otra marca sigue Jeremy abre por un costado para Luis Díaz la barca de Salinas Díaz relevo de Giancarlo Sánchez al centro al área reviente con Gabriel Bustodoro la devuelve Grecia ahora toca bien hay falta de Ricardo Blanco y viene a llamar la atención el árbitro Benjamín a Mariano Torres acá vemos la recuperación cuando con la controla llega bastante tarde el día no está arriba en el Rosabal Cordero 1-0 gol de Albert Villalobos precisamente salió de este equipo griego 40 minutos de partido aquí estamos sin goles 0 por 0 la cratera lo va a cobrar Jofín Salinas ahora el equipo Sáfriciste pelota que estaba en la cancha y hoy venimos todo con lo mío en el campo otra vez con Salinas servicio frontal Mariano recibe falta en fracción de Jack Erdo Sánchez tiro libre para Zapriza y prácticamente en los últimos 15 minutos ha nombrado muy poco Mariano Torres es una señal inequívoca de que Zapriza no está bien en ataque porque siempre es él el que genera todas las situaciones con buenos pases buenas pelotas filtradas y los últimos 10-15 minutos prácticamente el argentino no participó del juego se va a cobrar se va a cobrar el tiro libre para Zapriza dentro Ruiz Mariano se les pone con los dos jugadores ahí en la línea del área muchos los Zapriza que se meten al ataque Mariano levanta el centro cabezazo ayer y Mariano la toma Ricardo Blanco viene desde atrás Díaz al auxilio devuelve mal la regala Cabral aprovecha domina juega tira por arriba el intento del argentino el intento Alejandro Cabral bueno y levanta los aplausos Cabral verdad que él se se embandera hace una buena jugada se saca de encima al defensor y remata con zurda desviado pero bueno empujando también el central argentino a su equipo que no se encuentra en este primer tiempo primer tiempo que ha sido equilibrado pero la pelota le ha pertenecido en demasía al equipo visitante viene buscando a Pereira siempre por Jekyll Medina en la marca viene José Mora no pierde Ricardo Blanco Alejandro Balón viene Blanco le quita el eférico y ahora Grecia al ataque con Esteban Rodríguez abre para Luis Díaz va a buscar el centro el área Pereira baja rechaza Jekyll no logró dominar la Pablo Pereira en el área del Zaprizo y ahora salida de Blanco también tocando Magui fue una buena transición de Grecia la anterior puso prácticamente cinco hombres en zona de definición eso es lo que le falta a este equipo ahora está como descafeinado a la hora de finalizar la jugada es un equipo sin pegada sin punch que tiene mucha posición pero después no puede finalizar vuelve Grecia con Esteban Rodríguez jugando el eférico Bayron Jiménez medio territorio se acerca Polaños en el Bayron venía con Jeremy Araya en el círculo central el cambio para Luis Díaz arranca habilitado se mete al área peligro el centro fuera va por un costado nada logra salvarlo con Dega como cerraba en la barrida Esteban Rodríguez le faltaron centímetros parecía llegar el primer gol del juego cuando se fue Díaz se escapó se mete al área estuvo cerca muy cerca Grecia esta si fue una muy buena jugada profunda rompió Díaz hacia adelante atacó el espacio fue muy bien habilitado excelente el pase creo que es Araya con la zurda que se la pone a Díaz controla excelente pase por delante de líneas y por poco Esteban nos llega a cerrar la pinza en lo que hubiese sido un gran gol de Grecia eso es lo que le falta a Grecia en los últimos 15 minutos perdón en los últimos 15 metros tener la estocada final se viene otro tiro libre para Grecia 44 minutos de juego solo Bolaños en la barrera la jovener Jeremia Araya el tiro libre está Pereira me sube Díaz me parece Mora Giancarlo Agüero metiéndose también en el área se viene el tiro libre centro de cabezazo por fuera llegó Condega anticipando por la puerta detrás del arco en un nuevo intento del 10 de Grecia Johan Condega dos minutos más llegaremos hasta el 47 en esta etapa inicial viene a cobrar el arquero Arón Cruz sacando el equipo ahí le insiste a Cabral que no se quede cerca del área al rechazo de Cruz tiene Heiner cabezazo y Bolaños arranca cierra no se el área Cristian el centro cabezazo de Blanco fácil a manos del arquero Ruiz bueno otra aproximación de esa prisa que ahora sí ocupó solamente tres pases ¿verdad? una pelota profunda la peinada de Heiner y llegó al área rival viene Ruiz por el arco del piso busca Pereira el rechazo le queda a Jeremy abre con Luis Díaz viene contra el Salinas remita ahora un costado el lateral sapricista de nuevo a cobrar Giancarlo Sánchez la juega Esteban la tiene Rodríguez la cruza con Jeremy toca para Mora gira bien en el control de la pelota y va camino al área peligra el disparo en el cuerpo de Cabral una muy buena acción técnica de Mora viene la salida de Mariano para Cairo Arrieta ahora esa prisa viene Cairo viene Arrieta dos contra él Jairo intenta la intimidad me dio una falta el árbitro dice no salida de Agüero Luis Díaz le vuelve para Giancarlo Agüero con Díaz sale Grecia por un costado bueno Esteban Rodríguez cruza línea central buscando la Pereira va contra Salinas abre el defensor sapricista la falta del brasileño que buen jugador este día acá lo vemos ahí como va a presionar hace todo el trabajo en ofensiva y también viene le mete bien el hombro hombro con hombro no es falta en un choque viril fuerte con el fútbol como deporte de contacto muy buen jugador este día en esa prisa Cristian Bolaños enfrenta Bayron Jiménez corta al centro la hizo bien Cristian levanta al centro oh cabezazo de Sánchez la toma Luis Díaz se la quitó a Mariano fuera error de Luis Díaz se la pierde Mariano Torres buen remate de Torres error de Díaz la ley de Murphy ¿verdad? cuando decimos que alguien está bien hace un error bien por Torres que presione y remata enseguida acá vemos la respiración se duerme el juvenil termina aparte y atención pita al árbitro no va más no va más esto fue esto fue toda la etapa inicial aquí en el estadio Ricardo Zaprisa y Má por ahora Zaprisa y Grecia están empatando cero top cero en Félética Deportes una pausa y en breve estaremos de regreso con los principales detalles este primer tiempo primer tiempo que se